Yo soy Rubén, 2CNT, y continuamos en el canal con la serie de leyendas Pokémon Arceus. En este caso seguimos completando la Pokédex. En el episodio anterior evolucionamos a Scyther en Sysor y Clivor, a Petalyn en Lirigan y a Togekiss en Togekiss. A Togekiss en Togekiss, perdón. Y ahora vamos a por los siguientes de la lista. Que son Porygon, Haunter y nuestro amigo Growly Hisui. Así que vamos a ello. Vamos a ir recuperando los Pokémon del equipo y a ir haciendo las evoluciones poco a poco. Vale. Empezamos por los Scyther. Kudra. Al equipo. Vale. Y Clivor por Scyther, porque va antes Clivor y luego va Scyther. Por el orden, vale. Clivor. Scyther. Seguimos con Lirigan. Está Tangroof. Sacamos un momento al Petalyn. Y le colocamos Petalyn y Lirigan. Y finalmente, Togekiss aquí. Y ya tendré que evolucionar un Togepi en Togetik si quiero tener toda la línea evolutiva completa. Vale. Hemos dicho Porygon y Haunter. Ya fuera de cámara ordenaré los Pokémon en la Pokédex. Porygon 2. Un Haunter. Y Arcanain de Hisui. Pero aparte tengo un Porygon más para tener Porygon 2 y Porygon Z. Ahí tengo Agroulid de Hisui. Y había uno que era el que dieron con código. Lugar Encantador. Cabo Rocabelo. Y Bosque Rompeviento. Vale. Voy a evolucionar a este que tiene más nivel porque creo que el otro es el del evento. Que si ponías un código te daban, en este caso, a un... Porygon nivel 1 y Porygon nivel 1. Vamos a tener un Porygon 2 a nivel 1 porque el otro evidentemente debe evolucionar a Porygon Z. Vale. Pues vamos a por las mejoras y la Piedra a Fuego y el Cable Lim. Y hacemos las evoluciones. Vamos a por los objetos, como digo. Aquí tenemos la mejora. El disco extraño. El Cable Lim. Y nos faltaría una Piedra a Fuego para Arcanine. Vale. Y con todos estos objetos vamos a la evolución. Vale. Empezamos por Porygon 2. Le damos el objeto y evolucionará en Porygon Z. Ahí está. Porygon Z. Vamos a tener un Porygon 2. Evidentemente tiene otra Porygon porque no iba a esperar a que hubiera, en este caso, que apareciera en Horda. Sino que lo creé y me lo pasé de Pokémon Espada. Voy a los sinceros. Al igual que el Espíriton. Tampoco. Y voy a esperar a completar las 108 volutas. Si me lo puedo pasar y cuentan para la Pokédex, pues ya está. Vale. Evolucionamos, obviamente, a Gengar. Y a Growlithe en Arcanine. Y ahora vamos a ver la Pokédex para ver qué más Pokémon nos faltan. De todas maneras, tengo que entrenar a Vasculation. Bueno, un Vasculation específicamente para que evolucione a Vasculation. Ahora que lo pienso y tengo que ver cómo evoluciona Ruflet en Braviary Hisui. Pero bueno. Porygon Z capturado. Porygon 2 capturado 2 de 2. Gengar capturado. Y Arcanine de Hisui capturado. ¿Vale? Vamos a la Pokédex a ver qué más tenemos. Vale. Hemos completado la Pradera Occidiana y el Pantanal Carmesí. Por algo la Costa Cobalto de momento no. Porque no hemos dado la información. Vale. Dusnoir lo tenemos. Vale. Los siguientes son Vasculation. Voltor Hisui. Que lo vamos a hacer ahora porque es con piedra hoja. Y Sneasel. Bien. Vale. Tenemos dos garras. No, necesito dos garras Garfio me parece. Porque Sneasel evoluciona dependiendo de si es Sneasel Regisui o Sneasel normal. Y dependiendo de la hora del día. Vale. Garra afilada por la noche evoluciona Sneasel a Weavile. Y el Sneasel de Hisui. Con garra afilada durante el día evoluciona Sneasel. Vale. Pues hemos dicho Voltor y Sneasel. Bien. Vamos a por ellos. Ya me voy a llevar los objetos y los evolucionamos desde allí. Garra afilada. Ahora compro la otra. Y piedra hoja para el Voltor Hisui. Vale. Vamos a comprar como digo la otra garra afilada. Evolucionamos a Sneasel y a Voltor. Y luego cambió la hora del día para evolucionar. Perdón. Evolucionamos a Weavile y a Voltor. Y luego cambió la hora del día para evolucionar a Sneasel porque tiene que ser por el día. El colmillo agudo es para evolucionar a Gleigar en Gliscor. Vale. Pues nada. Vamos a el Redil. Y a seguir con las evoluciones. Y luego a Skulejon. Me lo tengo que llevar en el equipo. Sí. Vamos a cambiar algún Pokémon. Estará Thor por ese Porygon 2. Ahí tengo los Rotons para sus diversas formas. Y vamos a ver. Kudra por el Porygon Zeta. Arkana y Gengar por el Empoleon. Y... Vale. Están aquí. Tangera por el Arkana y Gisui. Y ahora hemos dicho Sneasel y Voltor. Vale. Este Voltor Alpha para que evolucione a Electrof. Y Sneasel. Podría evolucionar a Shining. Pero no sé... ...cómo iba a quedar de color. Vale. Vamos a evolucionar a este que está al 56. Y aquí también tengo... ...3 Sneasel. Vale. Vamos a ello. Vamos con los objetos. Que para eso los he traído. Piedra hoja. Usar en Voltor. Le permitimos la evolución, obviamente. Y tenemos a Electrof de Gisui. Que es otra... ...página más... ...en la Pokédex. Y ahora... ...garra afilada... ...para... ...Sneasel... ...en Weavile. Vale. Sabemos que también tenemos a Sneasel. Que tenemos a Vasculin. Y vamos a ver qué más. Pero ahí está. Weavile... ...en la Pokédex. Electrof capturado. Y Weavile capturado. Vale. Sigamos buscando. Vale. Frostlass... ...es el siguiente que podemos hacer aquí. Así que voy a por la Piedra Alba en un momento. Bueno, vamos a ver qué más queda aparte de Frostlass. Por si queda alguno más. Y Mamoswine. Vamos a ver si Mamoswine es con poder pasado como en otras ediciones. O aquí cambia su evolución. Vale. Mamoswine y Frostlass. Dos Pokémon de tipo Hielo. Poder pasado más nivel. Vale. Pues vamos a ello rápidamente. Vamos a por la Piedra Alba. Y vamos a ver si algún Mamoswine le puedo enseñar poder pasado. Y me llevo un Caramelo Experiencia... Ese que será suficiente. Y ahora sí que... Una Piedra Alba para... Evolucionar... A Snorun en... Frostlass. Vale. Pues vamos... A ello rápidamente. Hablamos con nuestra amiga Sebastina... O Sebastina... Y... Empezamos. Empolion de momento lo voy a dejar porque tiene que ser de día para tener a Snissler. Vale. Pero a Electroff lo podemos mover. Por Gudra... Y... Vamos a mover... Aquí al Electroff. Vale. ¿Alguno conoce poder pasado? El que quiera. Vale. Lo subimos de nivel y ya está. Y... Necesitamos un Frostlass... Hembra. Perdón. Un Snorun hembra. Para que evolucione a Frostlass. Y es el único... Pequeño detalle que tiene. Bien. Vamos con los objetos. La Piedra Alba para Snorun. En Snorun. No. En... Estar actor no. En Snorun. Y el siguiente va a ser... Como digo, Frostlass. Perdón. El primero es Frostlass y ahora... Mamoswine que es subirle un nivel... Con poder pasado. Snorun ha evolucionado a Frostlass. Frostlass. Vale. Y aquí que te pasa. Ah, que ya puedes evolucionar. No hace falta gastar objeto. Pues nada. Te permitimos evolucionar. No te preocupes. Si tanto deseas convertirte en Mamoswine... Ya lo tienes. Genial. Mamoswine. Registrado también en la Pokédex. Vale. Vamos a seguir... Con nuestra Pokédex. Solo tenemos 34... Vermite. Vamos a ver cómo evoluciona. Verk... Emite. A ver cómo evoluciona en Hisui. O en el otro es... Subiendo de nivel. A nivel 37. Evolucionaría en... Avaluk. En los juegos que está a partir de sexta generación. Y es lo mismo. Solo hay que subir uno a nivel 37 en Hisui. Y evoluciona Avaluk de Hisui. Vamos a ver a qué nivel tenemos el Vermaic. Y si no utilizamos el Caramelo Experiencia en él. ¿Vale? Vermaic. Braviary. Y ya está. Vale. Ahora vamos con Vermaic. Es lo primero de todo. Y ya hemos evolucionado... Ya hemos evolucionado... A Frostlass. Así que me llevo a Tangrow. A Frostlass es el 207. Y este es el 206. Pues hacemos... Este cambio aquí. Y este cambio aquí. Y muevo a Mamoswine por... Gudra. Sacamos a Gudra. Y nos ponemos al Mamoswine. Y hemos dicho... Vermaic nivel 37. ¿Qué nivel tienes, amigo mío? 33 y 34. ¿Vale? Voy a utilizar el Caramelo en ti un momento. A ver si con eso... Subes al 37 y te evolucionamos. Al final, bueno... Me va a venir bien el Caramelo. Para Vermaic. Necesito otro. Bueno, vamos a por él. En un momento... En un momento... Revolucionamos... A... 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 Me sale. Avaluce... Ggisui... Que se me había quedado ahí... Pillado el nombre. Digo... Vamos a ver si lo acabo de mirar. Como... No me va a salir. ¿Vale? Vermaic ha subido de nivel. Ivermaic puede evolucionar. Y aprende un nuevo movimiento. Ivermaic de hecho... Va a evolucionar. Y ahora nos quedan... Ruflet... Y... Vasculin. Por cierto, dependiendo de si Vasculin es hembra o macho... Evolucionará de manera distinta en el Vasculation. Genial. Vermaic ha evolucionado a Avaluk. Y Avaluk ha aprendido un movimiento. Quiero sacar a Avaluk para comprobar una cosa. Por el tamaño que decían que tenía. Pero no es el... Avaluk alfa este, no. O el dominante. Vale. Bueno. Ahí está el Avaluk. Vamos a dejarlo. Y... Vamos a seguir. Aquí está Avaluk. Vale. Avaluk está. Y tenemos que seguir... Con el siguiente Pokémon. Que son... Con los tres que nos quedan. Es Nissel. Que se haría para evolucionar a Ruflet. Y... Tanto Vasculin como Ruflet. Así que vamos a llevarnos los ya. A este del 57. Por Gudra. Y vamos a buscar al Vasculin. Que había que hacer movimientos especiales con él. O que perdiera X vida. Vale. Por Thangrove. Bien. Bien. Vamos a ver que hay que hacer para evolucionar tanto a Ruflet como a Vasculin. Me acuerdo que Vasculin tenía que usar un movimiento especial X veces para evolucionar en Vasculin. Vasculin. Pero esto... Me gusta la información. Vasculin evoluciona a Vasculin. Pero no como. Hay que perder 294 puntos de salud. De daño de retroceso para evolucionar a Vasculin Raya Blanca en Vasculin. Así que 294 puntos de salud tenemos que perder con ataques que hagan retroceso. Y para Ruflet lo mejor es por nivel y... Sí. Nivel 54. Vale. Pues Ruflet es más fácil así que vamos a hacer a Ruflet. Y ya vamos a ir a hablar con Lavender y que nos dé las investigaciones. Y de paso para que sea de día. Vale. Pues vamos a llevarlo... Ah, bueno, espérate. Ya puede evolucionar el Ruflet. Es cierto. El Ruflet está a nivel para evolucionar así que... A Ruflet lo evolucionamos. Hacemos que sea de día y evolucionamos a Snizzler. Hablamos con el profesor Lavender para que nos registre todas las estas. Y nos quedaría Vasculation. Y nos quedaría a nivel 54 evolucionar así que ya tenemos al Raviari de Hisui. Lo que no entiendo es que si nos han dado la Pokémon Tura. ¿Por qué he hecho? No nos han dado. En este caso... No es que da igual porque tiene que perder puntos de salud Vasculation. Podría ir directamente a la montaña e ir a por Arceus, pero no iba a funcionar. Vale, vamos a descansar para que sea de día. Porque desde aquí también podemos gestionar a los Pokémon. Tenía que haber descansado hasta la mañana. Para Snizzler. Vamos a descansar hasta la mañana. Y ahora que es de día... Podemos evolucionar a Snizzler. Tenemos aquí la garra afilada. Y como veis antes no era apto por la noche. Pero por el día Snizzler de Hisui sí que es apto para evolucionar a Snizzler. Vale, y Vasculin tiene que perder 294 puntos de salud de retroceso. Bien. Snizzler. Y vamos a recuperar la mayoría de los Pokémon. El primero de todos. Va a ser el único que no recuperemos Tangrow. Pero casi que me lo voy a llevar y voy a dejar a... El amigo Gudra. Vale. Empezamos por los Snizzle. Con los Snizzle. Con los Snizzle. Con los Snizzle. Aquí está. Snizzler. Y lo movemos. Aquí. Snizzle. Hembra, macho, hembra y macho. Lo tenía por si acaso. Había algún problema con... En este caso... Al evolucionarlo de una forma o de la otra. Colocamos aquí esto. Y vamos a hablar con Lavender para que nos ponga todos los avances. 25 avances. 25 avances. En fin. ¿Qué tienes pensado ahora? Seguir investigando. Porque ahora tenemos que enseñarle a Baskuleion. Un movimiento de attack. Un movimiento... Vamos a ver qué movimientos tiene. Y posiblemente... Con los que tenga... Que hagan daño de retroceso. A ver. Cabezazo C no hace daño de retroceso. Triturar tampoco. Recibe daño. Vale. Y doble filo también hace daño de retroceso. ¿Tienes alguno más... Que haga daño de retroceso? No. Vamos a dejar a Quayez. Para... Tenerlo. Y tendremos que usar... Envite acuático. Y... Doble filo. Para que Baskuleion... Sufra daño de retroceso. Así que vamos a empezar... A hacer... Daño de retroceso con el Baskuleion. Aquí mismamente. Porque... Ahora sí me cargo a los Pokémon de un golpe. Eran 294 puntos. Exactamente los que necesitamos... De daño de retroceso. Probamos... Con los 5 dobles filo. A ver cuánto se quita. Vale. Voy a tener... Ahora que calcularlo... De... 296... Se ha quedado... En... 193... Ahí hemos perdido muchos puntos. Otro... Doble filo. 171... Ahora hemos perdido menos. Pero bueno... Vamos perdiendo puntos. Tenemos que llegar... A 294... Puntos de daño de retroceso... Para que evolucione... Envite acuático. Así que... Seguimos... Perdiendo salud. Y... De todas maneras... El hecho de que se quedaran 2 de salud... Con el daño de retroceso... Me daría exactamente... Que fuera a evolucionar. Ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso... Ah no... Porque son 216... No 296... No he dicho nada. Se me ha ido a mí. Son 216... Entonces no ha perdido tantos... Evidentemente... Pues si son... De 216 a 193... Son 13... Son 13 puntos... Los que ha perdido. Doble filo... Derrotamos... Al Starling... Sigue perdiendo... Puntos... De salud... No huyas... Cobarde... Estaba huyendo... Si los Starling me ven... Huyen... Pero los Sin no... Ahora ya hemos usado todos los estos... Hay que utilizar... El envite acuático... Voy a hacer directamente... El cálculo... Quitándole los 216... A toda la vida que... Se quede... Y eso es parte de lo que... Los Sin no huyen... Cosa que agradezco... Me envite acuático... Ahí está... No... Pero si me dices... Que misión es... Te digo... Cómo se hace... Es que no me suena... Pero si me dices... Que misión es... Te digo... Dónde está... Vale... Vamos a quitar... Un poco de salud más... Con un Pokémon más... Si me dices... Que peticiones... O que misión es... Lo miro... Pero no me acuerdo... De buscar un... No os lo has dormido... No os lo has dormido... Y de 80... Nos vamos a quedar... En 66... Y ahora hago el cálculo... Más lo que nos falta... Ah... Pues no lo sé cómo... He encontrado un Snorras dormido... Al no ser que sea por la noche... Y que el Snorras Alpha... Este dormido... Es lo único que se me ocurre... Que vayas por la noche... O por el día... Por el Snorras Alpha... Y que esté dormido... Es lo único... O eso... Que le pudieras dormir... Fuera de combate... Con algún Pokémon... Vale... Vamos... A volver... A la base de la pradera... Vamos... A curar... Para la gente... O a lo mejor... Dándole de comer... Se queda dormido... Pero no creo... No es como en el anime... Como decía... Para la gente de YouTube... Lo vamos a dejar por aquí... Como siempre digo... Gracias por ver el vídeo... Podéis saber si os ha gustado... Si os ha gustado... También podéis suscribiros al canal... Dejarme preguntas... De dudas... Opiniones... Suficiencias en la caja de comentarios... Compartir el vídeo... Y nos vemos en el próximo vídeo de Leyendas Pokémon Arceus... En otros vídeos en el canal de YouTube... O en los proyectos en Twitch... Adiós...